Yo me voy, baila loma, yo me voy Yo me voy, baila loma, yo me voy ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño Y mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida, así como bendigue tu llegada No te guardo rencor, vete tranquila, no creo en la conciencia de las almas Dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes de amor, no me mates de compasión Dime por qué, ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes de amor, no me mates de compasión Dime por qué Dime por qué, mami, dime Juega Y si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho Que te ame locamente No mires para atrás, sigue tu senda No mires para atrás, sigue tranquila Y sigue para adelante hasta perderme Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Y dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes de amor, no me mates de compasión Dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes de amor, no me mates de compasión Dime por qué Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós amor, que seas feliz toda la vida No olvides que en la despedida Mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes de amor, no me mates de compasión Dime por qué Dime por qué, mami, dime Dame tortura china Ahí está Bueno, aplauso muchachos ¿Qué pasó? Ah, cómo aplauso aquí hoy, ¿qué pasó? Ahí está Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos están viendo aquí En este, un episodio más de sesión de La Loma Hoy recordando al sonero mayor Ismael Rivera Y hoy tenemos con nosotros aquí A su querido sobrino El gran Moncho Rivera Moncho, bienvenido aquí a La Loma Muchas gracias, para mí es un honor Un honor compartir con ustedes una noche espectacular Sabía del programa Se me dio la oportunidad de estar acá con ustedes y con todos los colegas Y de verdad que, bien emocionado, eufórico es la palabra Qué bueno, qué bueno, de verdad que estaba loco Hace poco nos encontramos Estábamos en un salón de ensayo Y yo dije, este es el momento de coger a Moncho y decirle Y comprometerlo para que estuviera aquí con nosotros Y obviamente, pues Moncho Tiene una carrera musical de muchos años, ¿verdad? De la cual vamos a hablar ya mismo Vamos a empezar de dónde viene obviamente la vena musical Porque vamos a hablar un poquito de lo que es Tu vena a través de Ismael O sea, Ismael, tu tío Claro Cuéntanos un poquito de, o sea, de No sé qué cosas tú nos puedes traer De a lo mejor recuerdos Junto a Ismael Qué cosas, o sea Ismael murió en el 87, ¿verdad que sí? En el 87 Tú tenías 22 años 22 años O sea, que tú viviste la época de Gloria de Ismael Tú estuviste Sí, estuve compartiendo con él Era como mi papá O sea, incluso cuando yo nací Él le decía a mi mamá Regálame a Monchito Que Monchito fue el que salió a mí De verdad Entonces mi mamá le decía Yo no regalo a mis hijos, Ismael Entonces, cuando él se iba Mi mamá decía Mire que regálame a Monchito Monchito ¿Cómo yo voy a regalar a Monchito? Exacto, sí Pero siempre estuvimos juntos Son tantas las anécdotas Que puedo decir de él Él ayudó mucho a mi mamá Yo soy producto de una madre divorciada Cuando yo apenas cursaba A la escuela primaria Y entonces ya él estaba En su esplendor Y ayudó mucho a mi mamá En todo, económicamente Y todo, en mi crianza Y siempre pues yo Lo recuerdo con mucho cariño Porque además de un tío Él unía mucho a la familia Y siempre pues supo Que yo tenía la vena musical Lo descubrió él mismo Y además de familia Pues nos hicimos grandes amigos Y compartíamos todo O sea, yo despuntaba más A ser un deportista Pero ya yo tocaba las tumbadoras Desde muy joven Y las primeras que tuve Me las regaló él ¿Es verdad? Sí, las primeras tumbadoras Y de ahí en adelante Pues nunca me imaginé Que me iba a tocar Defender su legado Por tantos años Que siempre aprovecho La oportunidad para dar Gracias a todo el pueblo Por tanto cariño Que él no está con nosotros Y yo le sirvo de portavoz A mi familia también Muchas gracias Por el respeto Definitivamente Que tenemos que nosotros Darte las gracias a ti Porque tú has mantenido Un legado vivo Realmente Moncho Se ha dado a la tarea De preservar la música De Ismael Desde hace cuantos años Ya Moncho Estás haciendo Esta Bueno, podemos decir Que es un homenaje Es un tributo Yo creo que es tu responsabilidad Más que todo ¿Verdad? Porque Tú tienes Esa sangre Tú tienes el poder Y además tienes El parecido vocal Que es lo que te distingue Es por lo que la gente Ha identificado tanto A Moncho Rivera Con Ismael Así es que O sea ¿Cuántos años ya tú llevas Entonces haciendo esto? Porque como estábamos Me estabas contando Ahorita hace un rato Tú comienzas La tumbadora La tumbadora Conguero Conguero Llevo aproximadamente Este año Cumplo 20 años ya 20 años como cantante Como cantante Soltaste los cueros Te fuiste entonces Exacto Siempre que tengo Una oportunidad Pues en una rumbita Pues toco Pero ya profesionalmente No He llegado a los confines Más lejanos Con el parecido Que descubrió el mismo público Porque yo lo desconocía También O sea Si yo llego a saber Que la voz Se me parece A la de mi tío A lo mejor ya llevaron Una carrera de 40 años Pero no lo sabía Y tuve aceptación Desde el principio Hice tarifas prominentes Yo nuevo Sin tener la experiencia Y hay tanto que agradecer Porque nunca me imaginé O sea Llegar a tantos lugares Y que veneraran tanto a tío He tenido la oportunidad De llevar a mi mamá También para que Ella vea El cariño El respeto que lo tienen Aún de tantos años Que él no está con nosotros Y cumplo 20 años Ya canto lo que yo escribo Fueron muchos sentimientos Encontrados Cuando yo inicié De la carrera Cantando los temas Que popularizó Mi tío Con su inigualable voz Mucha gente pensaba Que era una imitación Pero yo no lo imito Es algo que me sale natural Exacto Entonces ahora Canto lo que yo escribo Pero el legado Que dejó mi tío Siempre va a ser El tesoro más preciado En mi carrera Definitivamente Oye Antes de cantar Esto que vamos a hacer ahora Tu tío tenía Una afinidad bien grande Con El país Con Panamá Con Panamá La gente de Panamá Este De hecho Tengo un amigo Que es loco Que se pasa Viajando para allá Y conoce todo Todas esas amistades Que quedaron Que si Sorolo Le hace los cuentos Aquí Nosotros Lo cruzamos con él Y precisamente Este tema Tiene algo que ver Con eso ¿Cierto? Sí Este tema Este tema Es bien emblemático Todas las tarimas Que yo hago No puedo Retirarme Sin cantarlo Es un tema Que él se identificó Mucho Porque él visitaba La ciudad de Panamá Para una procesión Del Cristo Negro De Portobelo El Nazareno Que se encuentra allá En la iglesia San Felipe De Portobelo Él estaba Él estaba en un momento Bien difícil En su carrera Entonces Sorolo Que tú mencionas Pues le presentó Yo te voy a llevar A una iglesia Y allí pues Tú le pides al santo Y las cosas sucedieron Tan rápido Que él cayó De rodillas allí Me cuenta Él mismo Tuve la oportunidad De hablar con él Y la carrera pues Le emergió De momento Y disco de oro Y entonces Él agradecido Pues siempre Sus inspiraciones Pues mencionaba El Cristo Negro De Portobelo Y el Nazareno Y todos Esas Todas esos pregones Tienen su razón de ser Y estuvo aproximadamente Más de 10 años Yendo a la procesión Cargando el Cristo Negro Con los panameños Tanto fue La afinidad de tío Que tú vas a Panamá Y hay un busto Hay una estatua Al lado de De la iglesia Donde se encuentra El Nazareno Yo he tenido la oportunidad De visitarlo El que no haya ido Pues siempre que Si van a Panamá Pues visiten Portobelo Que allí van a ver La estatua del sonero mayor Al lado de la iglesia Donde se encuentra el santo Donde fue devoto Gran parte de su carrera Y este tema Pues de Henry William Y tío le puso Le puso mucho sentimiento Porque era algo Que él lo estaba viviendo Y agradecido del Nazareno Siempre Pues vamos entonces A interpretarlo Marca Vamos para allá Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Ve a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de donde una voz Vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? ¿Qué refleja en la alegría? Están rodeado de tanta hipocresía Eso es verdad Es el Nazareno Y Bumpan Bumpan Que te da consejos buenos A ti no mires a quien Dale la mano al caído Si acaso bien mal lo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca te te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo bien Juega El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que había muchos buenos conmigo Y muchos malos también me dijo Que el Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pero que mira que me dijo Que cuidará a mi vieja y a mis hijos Que el Nazareno que te digo Me lo digo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dame pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Con un elefante Maelo no dejes que te intumbe en el clasar El Nazareno me dijo Que el Nazareno Que cuidará a mis amigos Que el Nazareno me dijo Que no me olvidarás y mencionarás Que al negrito cortigo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con Sorolo, con la merito y tu unión Voy pa'lante, 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 pa'lante El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con Sorolo, con la merito y tu unión Con Sorolo, con la merito y tu unión Voy pa'lante, 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 pa'lante Que cuidará a mis amigos Que el Nazareno me dijo Que el negrito lindo me dijo Que el Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dame moña, juega Raúl Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobello Este es el negrito que cargamos como celos Que el Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que el Nazareno me dijo Que el negrito lindo me dijo Que el Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Y no dejes que te tumbe en tu planta Juega, ahí Aplauso, aplauso El Nazareno Mira Yo te voy a ser honesto Las canciones de Ismael Tenían algo tan peculiar Que yo entro a cantar un pedacito Y te dejo a ti Porque las inspiraciones de Ismael Yo no me meto en esa vaina Definitivamente hay que ser el sonero mayor Oye, el sonero mayor Se lo puso Benny More, ¿verdad que sí? Benny More, cubano O sea, uno de los grandes exponentes De la música afroantillana Eran grandes amigos Entonces lo escuchó Lo escuchó improvisar Y dijo Fue a Cuba y dijo Yo conocí al hombre que más improvisa Es un boricua que se llama Ismael Rivera Y los cubanos quedaron pasmados Porque iban a estar como es Benny en Cuba Entonces nosotros tuvimos la oportunidad De corroborar eso Visitamos a Cuba Entonces nos encontramos a Generoso El trombonista, la reglista Y estaba lúcido Mayor, pero estaba lúcido Y nos vio a todos que estábamos de visita Ustedes son boricua Sí, pues mira El Benny llegó aquí en los años 50 Y nos dijo a todos nosotros Yo conocí Al hombre que más improvisa No soy yo Es un boricua que se llama Ismael Rivera Nosotros empezamos a aplaudir Bravo De verdad que Y la historia Ya ustedes la conocen Esas son palabras grandes Y tú sabes que fue interesante Siempre que voy a hacer un programa Pues empiezo a escuchar música Fue bien difícil hacer un escogido De canciones de Ismael Porque yo creo que todo lo que él grabó Fue éxito Sonaron en la radio Y han seguido sonando Durante lo largo de su historia Y quedará Y quedará perpetuado Porque de verdad que definitivamente Ahí hay joyas musicales Y fue bien interesante Cuando me pongo a escuchar de sus canciones Que siendo el sonero mayor Había canciones que no tenían coros y soneos Sí, porque era intérprete Carlos, ¿tú te ves dos cuenta de eso? No Yo tampoco Viste Porque ¿Sabes? Uno está acostumbrado a escucharlo Pero hoy que dije Déjame ver Digo hoy no En estos días escuchando Cuando de momento oigo un par de canciones Como la primera que hicimos Claro Dime por qué Dime por qué No hay soneo No hay soneo No hay coro y soneo Pero la verdad es que el tipo tenía un gusto para cantar Que no hacía falta nada más No hacía falta nada más Moncho Definitivamente tu carrera comienza como conguero Y tú eras conguero de la Puerto Rican Power, ¿era? La Puerto Rican Power de Luisito Ayala Estuve aproximadamente tres años Compartiendo con ellos Viajaba muchísimo O sea, yo tomé eso como una experiencia Prácticamente vivíamos en Colombia O sea, hacíamos una gira Y de ahí pues salió El accidente de que yo podía cantar Sí, porque todas las orquestas le hacen homenaje A los grandes de la salsa Entonces trajeron precisamente ese tema El nazareno Para uno de los cantantes principales de la orquesta Que era Osvaldo Román En aquel entonces Claro, le enviamos saludos a Osvaldo Osvaldo Román Era el cantante principal Entonces Cuando comenzamos esa era Yo estaba en las congas Porque yo era el conguero de la orquesta Entonces me El hijo de Luisito Ayala Yo te voy a interrumpir Tú tocabas sentado o parado Porque las congas hay que ponerlas En unos estanes Sobre yo no sé Porque Moncho mide cuánto Las congas tienen que haber estado bien altas Pues fíjate Las dos maneras Toque sentado y de pie también Pues Bromeando me colocaron el micrófono Yo en las tumbadoras Y cuando yo Yo estaba en un vacilón Entonces un silencio sepulcral Y yo era radio Yo estaré cantando tan malo Yo estaré haciendo algo malo Sí, sí, sí Y entonces Osvaldo no quiso cantar el tema Me dijo Moncho, pero cántalo tú Y yo Pero es que yo no soy cantante Dijo Moncho, cántalo Porque la voz se te parece Y lo dejamos ahí Luego Luisito Ayala Pues dijo Moncho, te atreves un día Que alguien te sustituya en las tumbadoras Y tú cantas ese tema Y Pero me sorprendió en Boston En una actividad Me dijo Moncho Hay un joven ahí Que te toca tumbadora Y te va a sustituir Y te atreves a cantar el tema Para que lo pudieras cantar Exacto Y me presentaron Y yo canté el Nazareno Luego cuando regresé a las tumbadoras La gente quería que yo siguiera cantando Y dijeron Mira, no Era para que vieran Que la voz se le parece a la Dima No, que siga cantando él Mira, pues Para que tú veas Y mira la canción que estabas cantando El Nazareno El Nazareno también Así que también La bendición llegó a donde te Sí, poniendo a Dios Por delante siempre Y ahí pues Se convivió parte del espectáculo Yo dejar las tumbadoras Para cantar Dos o tres temas de tu Ismael Porque la gente decía Vamos a ver a la Puerto Rico Que hay un negro Que canta como Maelo Y ahí pues Empecé a agarrar fanaticada Y luego pues Ayala pues Desistió de la idea Porque eso era como un relajo Pero ya la gente Iba a ver a la Puerto Rico Y querían que yo cantara Estaban buscando al negrito Que cantara como Maelo Exacto Y entonces Sammy García Me dijo Moncho, ¿por qué tú no le haces Un homenaje a tu tío? Y yo le dije Bueno, pues si tú me ayudas Y buscas músicos Porque yo no conozco a nadie Así que Que me pueda ayudar en eso Y él me dijo Ah, pues vamos Y reunimos Un equipo de ensueño En aquel entonces Hicimos el debut Y hasta el sol de hoy No Gracias a Dios Yo definitivamente Que yo Bueno De mi parte Te doy las gracias Y te felicito Por el proyecto que has llevado Porque como te dije Tienes un legado Que es seguir Y definitivamente ¿Quién mejor que tú? Porque la voz Gracias Es la más parecida Es como una réplica Tú sabes que Hablando de la trayectoria Un poco de Ismael Ismael realmente Sale Sale de ser un cantante De bomba y plena O sea Sus raíces son de ahí Sí Él se hizo famoso Cantando la música Autóctona De nosotros Puerto Riqueña Que es la bomba y la plena Ahí es donde en realidad Él estaba duro Pero luego pues Diferentes géneros Y era demasiado De completo O sea Todo lo que le daban Pues él sabía interpretarlo Hasta cantando bolero Porque lo escuché Tremendo bolerista Tremendo intérprete completo Cantaba samba Cantaba bugalú Este guaracha Todo O sea Todos aprendimos de él Yo pues El parecido a él Me ha llevado a los confines Más lejanos Algo que yo nunca imaginé Y seguirlo a él De la manera como él improvisaba Porque él era Conguero también Y entraba Había cosas Adelantaba los compases Exacto Todo el que es percusionista Y es sonero Tú lo conoces De la manera como inspira Definitivo Eso influye mucho A la hora de improvisar Y yo por eso Te dejé que Que sigueras tú Con tus improvisaciones Yo no voy a hacer ninguna Para no quedar mal aquí Bueno Vamos a cantar este otro tema Que es uno también De los que me gusta mucho Por pocos No logramos hacer un escogido Porque de todo Moncho me decía Yo le decía Ese me gusta Este me gusta Todos me gustaban Vamos a hacer este Que es de los tantos Que me gusta Que se llama ¿Qué te pasa a ti? Marcarlo Espérate una cosa Te voy a decir algo Yo estoy tocando maracas Y yo soy un atrevido Yo no soy maraquero Pero estas maracas Me las regaló Tito Nieves Hace poco Estábamos por Nueva York Y entonces yo estoy lucido aquí Yo dije Las voy a usar hoy Para que me vean Con las maraquitas nuevas Si no suenan bien Pues Pero se ven bonitas Como diría Como diría la nena Si se ven lindas Como diría la nena Que eso es lo que hay loca A los que no han visto Ese video Búsquenlo Maestro Márquelo Yo sé que me vas a buscar Me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un prevencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo En Guaje y Quema Yo sé que me van a buscar Me van, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un prevencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita la por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un pillete de abrir ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita así que me pone a gozar Por eso no se me debe buscar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ay, dime qué te pasa, ay, dime qué te pasa, ay, dime qué te pasa Que ya no sé qué decir ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti si yo soy feliz? ¿Qué te pasa a ti? Ay, dímelo ¿Qué te pasa a ti? Y si tienes algo que decir Por favor, ven dímelo a mí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado Si te gusta, sigue así A caballo del viento Buena, azúcar, loda ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti si yo soy feliz? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si esa negrita da por cuatro días que ya te están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero más que un billete de a mí Pero Mario es venga ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Tú no ve, tú no ve, tú no ve que este es mi crucigrama Déjame resolverlo a mí que yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Pero quédame una moña sabrosa Que con Norberto en la loma sigo disfrutando aquí ¿Qué te pasa a ti? 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 Si estás en el baúl sentado, si te gusta así y así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Juega, juega ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Juega, juega Yo me siento bien feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y yo cantando, pero que sigo bien sabroso Tú no te creas, mira, que estoy fuera de control ¿Qué te pasa a ti? Yo no sé, señores, si esto es lo que tú esperas Pero es chuma la candela, chuma la candela ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y yo me siento bien feliz Pero venir pa' la loma Vario la pena, te digo aquí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Bájelo en esta rumba, a ti te dedico Y te canto mi son sabroso Como quítate la vida, perico ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Estoy sonriendo junto a mi hermano Norberto Una noche estrellada para mí Ahora sí que estoy feliz ¿Qué te pasa a ti? Feliz yo me pongo Feliz yo me pongo Cuando se forma este son Seguimos cantando Hasta Elena toma bombón ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Vente pa' la loma Pa' que goce te digo aquí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado Si te gusta sigue así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Pero que la rumba sabrosa está buena Mojón Rivera te la canta Mojón Rivera te la canta ¿Qué te pasa a ti? 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 Episodio tras episodio ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Un chico en vente ¿Qué? ¿Estamos? ¿Qué bien? Gracias Hace varios años que soy cliente de Aticop Una cooperativa donde siempre me reciben con amabilidad Me dan un servicio profesional y un trato personalizado Un lugar donde consigo las mejores ofertas y productos en préstamos Y en el cual me ofrecen todas las facilidades y conveniencias para mis necesidades financieras Soy parte de una institución que me brinda excelentes beneficios como socio Hola Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, gracias Aquí no soy un número más Sino que pertenezco a una gran familia A una gran cooperativa Aticop Contigo en vente Siempre Para cada momento de tu vida Nueva generación de la Kia Sorento Ven a conocerla en tu dealer Kia hoy O visita Kia.com de Arunan PR Easy Shop de Supermercados Selectos Es la manera innovadora de hacer tu compra Baja nuestra aplicación gratis a tu teléfono, tableta O visita nuestra página SelectosEasyShop.com Regístrate y sigue los pasos Escoge los productos que quieres o escanealos Nuestros empleados prepararán la compra para ti Tú decides si la vienes a buscar O nosotros te la llevamos a casa Easy Shop de Supermercados Selectos Para servirte En estos tiempos en cuales la salud es lo más importante Caribbean Wellness Center en Atillo está para ti Con modernas facilidades y un personal de primera Podrás disfrutar de tu cuidado quiropráctico familiar Masajes terapéuticos, suplementos, apoyo y seguimiento Para que cuides de ti y de los tuyos Llama ahora para coordinar tu cita al 787-980-9449 Síguelos en Facebook e Instagram Caribbean Wellness Center Para vivir en salud Y también le damos las gracias hoy Porque está con nosotros Walter y Wanda por ahí La gente de los tacos carrión de aquí de la barriada Colón En el barrio Naranjito ¿Eso está en Naranjito? ¿Dónde está eso Walter? ¿En qué barrio está la barriada? Está en Naranjito Barrio Naranjito aquí en la barriada Colón La gente de Atillo sabe dónde es eso Así que pueden pasar por ahí Los muchachos ya ¿Están bien muchachos? Muchachos comieron ya hace rato Carlitos estaba con sueño Y fue que se dio una clase Y eso fue lo que pasó Así que le damos las gracias a Walter y a Wanda Por estar aquí con nosotros Que siempre nos auspician y nos ven por allí Están siempre pendientes a nuestro programa Y también hoy le doy las gracias a mi amigo Edwin De la Ferretería y Gravero Kiko Allá en San Yos, Trujillo Alto, Puerto Rico Con el teléfono 787-776-4440 Kiko te resuelve Y esa es la gente que mira Nos donaron parte también Hoy tenemos servicios nuevos allí Hay parte de los materiales Así que gracias a Edwin Allá de Kiko te resuelve Bueno Moncho Moncho Iba a decir más Ya me quedé envuelto por ahí Con Ismael Moncho Ya llevas 20, 22 años de carrera 20 20 años de carrera Ahora ¿Cuándo decidiste Dentro de lo que estabas haciendo Del repertorio de Ismael Cuando empezaste con el repertorio de Ismael Estabas simplemente haciendo Todo lo que era un show de música de él O estabas integrando cosas adicionales ¿Cómo comenzó la dinámica de esto? Bueno, comencé Rebobinando los temas que él popularizó Estuve aproximadamente 4, 5 años Viajando A los confines más lejanos Y visitando Muchas tarimas En diferentes pueblos Aquí en Puerto Rico Pues a la gente le gustaba mucho Nunca daba la noche Para tanto éxito Claro Y entonces Luego yo me tuve que enfrentar a la opinión De que Yo cantara otras cosas Que no fueran de ti Ismael La gente decía Pero que haga lo de él Porque lo del tío Entonces pues Juan José Hernández Nuestro hermano Juanchi Pues me invitó a su casa Me dijo Moncho yo tengo un tema Una canción Que la escribí pensando en ti Y entonces yo fui Y me la cantó con su guitarra Y fue lo primero que yo canté Que no tenía nada que ver con mi tío Y ahí comencé Mi carrera O sea Tengo dos espectáculos en uno Canto lo que mi tío popularizó Claro Pero ahora canto mis propios temas Juan José me regaló la primera canción Luego lo demás pues Yo lo escribo Gracias a Dios ¿El título de esa canción es? Yo tengo lo mío No, no Oye Es que pues Siempre Los comentarios Positivos y negativos Van a llegar Y la gente Pues si es palos y boga Y palos y no boga también Yo creo que Es parte de lo que De lo que tienes que hacer Como decíamos La responsabilidad Es seguir el legado de Ismael Hay que seguirla Pero sí Había que poco a poco Espírate Llegó el momento Tal vez si la gente No te lo hubiera dicho Seguías cantando solamente aquello Así que Poco a poco En parte te ayudó Claro Fue bien interesante Porque cuando comencé También muchas personas Me dijeron Pero no cantes lo de tu tío Haz lo tuyo Cuando yo apenas pues No sabía que iba a suceder En mi carrera Yo dije Llegará el momento Que yo lo haga Pero ahora pues Lo de tu Ismael Es lo que la gente está pidiendo Y esto me está dando Mucho trabajo Y he viajado Estoy viajando A muchos países Que yo en mi vida Pensaba visitar Correcto Pero luego me dieron La oportunidad Y ahora pues Canto lo que yo escribo Pero como manifesté Al principio El legado de tío Siempre me acompaña Y siempre seré El tesoro más preciado Porque interpretarlo Para mí es como Una graduación diaria Cada vez que lo hago Es para mí Bien gratificante Y ver como la gente Todavía cantan Esas canciones Que muchas son De los años 50 Por ejemplo Quítate de la vía Perico Fue grabada en los años 50 Y tú dices Quítate de la vía Perico Y un joven de 15 años Te dice que ahí viene el tren Esas son cosas Que no suceden Imagínate Eso no sucede Todos los días Vamos a hacer Yo tengo lo mío Ah pues vamos Eso me lo regaló Juan José Mucha gente pensó Que era tiradera Pero mi canto No va para nadie Porque tiene su razón No, no, no Oye, tú tienes lo tuyo Porque definitivamente Tienes el talento Y es tuyo Papá yo te lo regalo Así que vamos a hacerlo Vamos a hacer ese tema Vamos, yo tengo lo mío Wow 1, 2 1, 2, 3 Vamos Déjame vivir mi vida Siempre que haga lo correcto Vive tu vida tranquilo que yo Con la mía estoy contento No sé qué mueve en tu forma No sé qué mueve en tu forma Y tus maneras Que te ha incitado a contar Que yo para complacerte Me tengo que retirar Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Tu situación me da pena Pues vive el de criticar Y ahora que tengo las armas Yo no te las voy a entregar Mucho menos me digas Cómo he de ganarme el fan Déjame vivir mi vida Siempre que haga lo correcto Vive tu vida tranquilo que yo Con la mía estoy contento No sé qué mueve en tu forma Y tus maneras Que te he incitado a contar Que yo para complacerte Pero me tengo que retirar Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Tu situación me da pena Pues vive el de criticar Y ahora que tengo las armas Yo no te las voy a entregar Mucho menos me digas Cómo he de ganarme el pan Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Yo también canto esta inspiración Y orgulloso de poder llevar El apellido de mi vieja Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Tengo lo mío Y con esta salsa sabrosa Demuestro al pueblo La otra cara de la moneda Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Tu situación me da pena Pues vive el de criticar No me digas caballero Cómo he de ganarme el pan Tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Déjame pasar esta salsa sabrosa No te olvides panito en la loma Que yo también soy Rivera Tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema A mí me gusta cantar Esta rumba sabrosa Oye bailador te digo No creo que eso sea ningún problema Tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Tú tienes lo tuyo Pero yo tengo lo mío No te olvides que te encanta Pero Monchito Rivera Tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema No cantes conmigo Si no te conviene Pa' saber que soy un Rivera No hay que hacerme prueba de ADN Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Porque me parió mi mami Laura Por eso esta rumba en la loma Yo te la canto Mira bien con calma Tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Déjame vivir como quiero Y vacilarte esta salsa Que ahora sí se puso buena Juega, juega Tranquila mami Laura Échame la bendición Juega azucarona Ustedes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Yo canto con cadencia Nunca con estridencia Pues me enseñaron en mi hogar Que hay que tener conciencia Tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Si estuviste cerca de mi crianza Me acompañaban el deporte Y el tambor Pregunta en la calle calma Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Pero que sigue disfrutando En la loma Monchito Rivera Te canta esta rumba Mira, mira calma Tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío Cada loco con su tema Esta vaganza de salsa Es la que te traigo aquí Me la trajo Juan José Y yo la quiero compartir Juega, juega Que clase de viaje Aquí en la loma Ahí Vácilate esta rumba Que cada baila cualquiera Cada loco con su tema Y va aquí lindis No te sorprendas Te canta Monche Rivera Cada loco con su tema El mismo Que toque el quinto En la rumba También un pandero es plena Cada loco con su tema Que abrazo a primo Canelito Que desde el cielo Se lo goza de veras Cada loco con su tema Pero la rumba Que yo te canto En la loma Pero mira como quieras Cada loco con su tema Pero que cada loco Mira con su tema Cada loco con su tema Y con esta me despido A mi familia Rivera Cada loco con su tema Javi Manjaria Muchas gracias Muchachos Dejaron el swing En su casa A la próxima Bájenle dos Bájenle dos Qué clase de swing Tiene ese tema Muchachos De verdad que bueno Bueno Pero bueno de verdad Moncho Tú extrañas la pelota Extrañas el béisbol Sí O sea yo voy a todos los juegos Yo veo hasta un juego De pequeñas ligas Esa es mi pasión El béisbol Mucho más que la música De verdad Sí claro Y extrañas Extrañas estar Pero extrañas estar En el fila ahí Sí Lo que pasa es que ya Imagínate Ya uno no puede Porque los años Te pasan facturas Pero siempre que tengo oportunidad Pues le voy y le pego A la pelota Este parle matazos ahí Y Moncho debe sacarla Del parque Pero sin regresar Sí Como si nada Como si nada hubiera pasado Uno de aquí Imagínate Muerto a la risa Cualquiera coge una bofeta De Moncho Oye Este tema que vamos a hacer ahora Que Olvídate No podemos explicar mucho Porque es que todos los temas De 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 Imael Son éxitos Pero este tema Tiene Tiene una anécdota Específico Y Y es Que en el solo De tres Que está El fallecido también Mario Hernández Mario Hernández El tresista Imael Después Bueno yo lo sé Porque tú me lo contaste Yo no sabía esa historia Eh Después que Hace el solo de tres Imael se le ocurrió Porque la verdad Que tenía una Tenía una Invención increíble Y le cantó el solo encima Encima era bien ingenioso Entonces Mario Pues hizo un solo tan melodioso Que Imael dijo Pero es que Mario Hizo una canción Entonces Imael Como era así Pues Cantó encima del solo de Mario Le dio la sorpresa Le dijo Mario Mira lo que yo hice Con el solo que tú hiciste Entonces Mario Mario se habrá puesto Mario dijo Imael me dañó un solo Le cantó encima el solo Que yo hice Entonces después Mario Hernández Era más celoso Con esa parte Que cualquier persona Porque si tú cantas Las caras lindas Y no vas a hacer esa parte Pues mejor no la cantes Óyeme Pero que bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas que son Eso no se pusieron No se pusieron de acuerdo Mucha gente pues piensa Que se pusieron de acuerdo Y tío le cantó encima Eso fue una sorpresa Para Mario Eso es bien impresionante Yo he visto gente Que lo saben hacer Tocando guitarra Y cantando Haciendo las melodías Bueno a lo mejor No improvisando En letras Pero si Las melodías Las cantan A la misma Yo me quedo Imagínate Eso es un Es un don Es un don Es un don Mira Ahorita te estabas hablando De los temas Y Carlos Toca un sol menor Ahí Una cosa Vamos a cantar Un pedacito de esto Aunque sea así Mataron al negro Bambón Mataron al negro Bambón Hoy se llora Noche y día Porque el negrito Bambón Todo el mundo Lo quería Porque el negrito Todo el mundo Lo quería Y llegó la policía Y arrestaron Al matón Y uno de los policías Que también era Bambón Le tocó La mala suerte De hacer la investigación Le tocó La mala suerte De hacer la investigación ¿Sabe la pregunta Que le hizo el matón? ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón ¿Sabe la respuesta Que le dio el matón? Yo lo maté Por ser tan Bambón Y el guardia Escondió la Bamba Y le dijo Si nos ponemos a cantar Ah ese tema Ese tema es bien lindo Las ingratitudes De esa mujer Y cuál fue el otro Que yo me puse ahorita Me dio coqueto A ponerme a soñar Con los ojos Elena 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 toma Elena toma Bambón Bambón Toma Bambón Elena Elena toma Bambón Bambón Toma Bambón Tú sabes que Muchas de esas canciones Me acuerdo Porque cuando Estuve con Elías Elías tenía un Un medley Que era un homenaje A Ismael Y yo Me tocaba a mí Me tocaba a mí Muchas que canté Pero bastante Bastante Vamos a hacer las caras lindas Vamos Vamos a tocarlo Carlito El Tresita no vino Tú debes saber solo No Ok por eso David Eso mismo estaba esperando Que me preguntaran Eso mismo Él tenía la respuesta aquí Ya para decirte No me lo sé No hace falta Porque Moncho lo canta Eso es así Pero lo que te sepa Lo tocas Vamos a hacer las caras lindas Márcalo maestro Las caras lindas De mi gente negra Son un destile De melaza y color Que cuando pasa Frente a mí Se alegrará De su negrura Todo el corazón Ay las caras lindas De mi raza prieta Vienen de llanto De pena y dolor Son las verdades Que la vida Treta Pero que llevan Dentro mucho amor Somos la melaza Que enríe Ea pero tremenda Melaza que llora Somos la melaza Melaza que ama Y en cada verso Que como novedora Por eso vivo orgulloso De su colorido Somos de tu amable De clara poesía Tienen su ritmo Ahí tienen melodía Ahí tienen melodía Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Caritas lindas De gente negra Aquí en la loma Así que hay un montón Así que hay un montón Las caras lindas De mi gente negra Somos la melaza Somos la melaza Somos la melaza Que rie Y alegra De su negrura Aquella sí que es linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Suena Juega, juega Que lindas Son Negrura De la pura Que lindas Que lindas Que lindas Pero que lindas Las caras lindas Las caras lindas Pero que lindas Son Las caras lindas De mi gente negra Óyeme Pero que bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas que son Lindas como tú verás Así son Caritas lindas Como aquellas Que te dije Son un vacilón Un riquito vacilón Con tu corazón Rico de melón Sorbento para las caritas lindas Que hay aquí esta noche En La Loma Y muchas Tremendo pasaje a la nostalgia Recordando a Mario Hernández Y sé Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Que chulas Que son Bonitas Que son Bien bonitas Chulitas Que son Que lindas Caritas lindas 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 Llovame Lindas Que son Lindas Pero que lindas Son Pero que lindas Son, lindas que son, lindas son Compote Juega, macho Muchas caras lindas Pero que lindas, que lindas son No toco patinga, pero que lindas Pero que mirala, que lindas Son, las caras lindas De mi gente, me garazón, un montón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Desfile de negrura, de la pura Que viene de allá abajo Las caras lindas de mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Me la saqué, ríe, me la saqué, ríe Hay que canta y que llora Y en cada verso Bien conmovedora Pero que linda Que bien Requete linda Ave María Aplauso Aplauso, aplauso, aplauso Quiero que sepa que me he disfrutado este programa Pero un montón, un montón, un montón Es música que realmente no todos los días tocamos Por lo regular estamos acostumbrados, ¿verdad? A veces por lo regular tú sales a la calle Y esta no es música que se escucha usualmente por orquesta por ahí en la calle Y sin embargo es de las cosas que más nos han identificado como pueblo Porque Ismael definitivamente Para mí yo lo veo como una persona bien de pueblo, bien de barrio Claro, así fue Así vivió Sí, nunca dejó de vivir entre su gente Yo creo que fue algo muy importante Y lo que nos enseñó a nosotros Independientemente de lo alto que llegó Estuvo en las tarimas más prominentes a través del mundo entero Pero nunca dejó de vivir entre los de él Y yo creo que en el entierro pues se pudo ver O sea, el féretro lo llevaban en los hombros Y estaba hasta el gobernador de Puerto Rico Hasta un deambulante todos ahí Eso lo logró Ismael Rivera Ahora hay un protocolo Ahora la familia va por un lugar Ahora no Pero Ismael Rivera El pueblo se encargó de O sea, la caja lo llevaron a hombro Que eso ya no se ve Él era pueblo Definitivamente era pueblo Yo no tuve el placer de conocerlo obviamente Pero sí Veo en él el reflejo de lo que es la gente El cariño, el pueblo, los barrios O sea, para mí yo lo identifico con eso Así que de verdad que estoy bien contento Porque tuve la oportunidad de en esta noche Compartir esa música con el público Con la gente que nos ve Mucho, te doy eternamente las gracias por estar aquí Por decir que sí Por compartir con los muchachos Muchachos, les tengo que dar las gracias a ustedes Como siempre Los últimos programas se me han olvidado Como que, tú sabes Pero es que como ya son parte de esto Y ya la gente los conoce Ya ellos salen a la calle Y no Joseito perdió el nombre Ahora es el trompetito de la loma Y los muchachos Eso es muy cierto Sí, así que Te quieren mucho en Ecuador Tú en Panamá, Ecuador Hay un par de sitios por ahí Que te quieren muchísimo Está muy internacional, gracias Oye, seriamente Mira, salúdame a Norberto Y a los muchachos de la loma No, sí, yo sé que sí Gracias Mucha gente nos escribe Todos los días Nos escribe gente de todas las partes Del mundo Así que estamos eternamente agradecidos Por todo ese apoyo Cariño Que se ve demostrado Todos los días Que subimos algo nuevo Para ustedes Así que Esto lo hacemos con todo el cariño Del mundo Para llevarle Un poquito Oye, ¿sabes qué? Algo interesante Que me habían comentado En estos días Y me dijeron Que yo nunca he dicho Que esto es en el pueblo de Atillo Yo no sé si es cierto Pero si no lo había dicho anteriormente Pues esto es El pueblo de Atillo Aquí Bueno, el barrio naranjito Del pueblo de Atillo En Puerto Rico Para la gente que nos ve Así que gracias Al apoyo de toda la gente De Latinoamérica España Estados Unidos Y que nos siguen Moncho, ¿tú estás activo En las redes sociales? Bueno, sí Tengo Instagram Instagram Sí, claro ¿Cómo la gente te consigue Para que pueda seguirte en las redes? En Facebook Moncho Rivera En Instagram Riverístico 31 Y en mi fanpage Moncho Rivera Tienes un tema que es Riverístico Riverístico Exacto Ese me gusta Ese me gusta Para el próximo programa Hacemos la parte 2 Porque tenemos temas Para cantar como locos Pero como locos Bueno, señores Le damos las gracias a todos Definitivamente gracias A nuestro equipo de trabajo Como de costumbre A Gabriel Ramos A los muchachos que están por ahí A Tatiana Yoito Como siempre Gracias Walter y Wanda Y por estar aquí con nosotros Al público que nos acompaña En esta noche Público selecto Que nos están acompañando Muchachos Ah, hoy está por ahí Que nunca había estado Con nosotros en La Loma Raúl Rosario en La Conga Así que Hoy recibimos a Raulito Que es él Está con nosotros Aquí acompañándonos Los demás ya Todo el mundo los conoce Todos son viejos ya No hay que decir los nombres Digo, o sea Que ya llevan tiempo Que han venido anteriormente Lo de viejos no es por ustedes No es por ti Juan Tranquilo No es por ti Bueno Nos despedimos Con este tema también Con El Incomprendido Tema emblemático De Bobby Capó El cual tío Se identificó mucho con él Y mucha gente Pues hay muchas versiones Como estábamos hablando Fuera de cámara Con nuestro coreista Juan Bautista Que tiene su programa también Y escudriña Todos esos temas Juan es historiador Y eso es así Y entonces El Incomprendido De nuestro Bobby Capó Que donde quiera Pues que yo voy Tengo que interpretarlo también Porque la gente Es un himno Es prácticamente un himno Definitivo Vamos a hacerlo Vamos a eso Con esto nos despedimos Dandole las gracias A todos ustedes nuevamente Así que nos vemos En un próximo episodio De sesiones Desde La Loma Moncho Rivera Y los muchachos de La Loma 1, 2, 1, 2, 3, 4 Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar Cuando me muere He sido el Incomprendido Ni tú ni nadie Me ha querido Tal como soy Pituqui Pero yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muere Aún así Con mis presagios Tendré tu nombre A flor de labio Y moriré Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte En la que me tocó Y a todo lo que quiero yo Por eso sé Por eso sé que solo voy Yo no fui nada Nada, nada Soy Ya sin ti Pituqui Bati Bing Bing Yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muere Que cuando muere De que aún así Con mis presagios Pondré tu nombre A flor de labio Y moriré A la la época Que no me comprenden A mí Norberto Si yo soy Un nenito Chevere Cuerta negra Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte La que me tocó Y que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo doy Yo no fui nada Nada, nada Soy Bituqui Paquilin Bing Para ti Pero que yo 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 Solo estaré Ajá Y juraré Que cuando muere General Pero que aún así Con mis presagios Pondré tu nombre A flor de labio Y moriré Comprendido Del rey Májelo El incomprendido Ja, 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 ja Epa Epa Muchas gracias Sesión de Tela Loma Moncho Rivera Aplausos Yo me voy Para Loma Yo me voy 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 Para lo mayor me voy Para lo mayor me voy Para lo mayor me voy